Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Que bonita fue esta noche Me trae recuerdos la noche Besando tu boquita de grana Bella noche Qué inolvidable es la noche Qué romántica noche Cuando besé tu boca de grana Bella noche Otra, otra noche Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré el bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que vengas conmigo morir en tus brazos Puedo boxear en las olimpiadas Como la flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y cómo me duele Y cómo me duele Y cómo me duele Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿En Barranquilla? ¿Cómo te va? ¿Y en Cartagena? Hola, ¿qué tal? ¿25 de noviembre? ¿Cómo te va? Yo te va a poner a gozar Yo te voy a poner a gozar ¿En Barranquilla? ¿Cómo te va? Con una morena Que traigan la bote Eh, 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 ya Que traigan la bote Eh, 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 ya Que traigan los superestren Eh, 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 ya Que traigan los superestren Eh, 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 ya Mírala Eh, 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 ya Mírala Eh, 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 ya Y sigo metiéndole mambos, puro en mi club brillando Tenemos a todo el mundo gozando, todas las mujeres bailando Sigo metiéndole mambos, puro en mi club brillando Tenemos a todo el mundo gozando, todas las mujeres bailando Baila mi rumba, la mba, la mba, la mba, la mba, la mba, la mba Baila mi rumba, la mba, la mba, la mba, la mba